Luto en la televisión confirma la pérdida de un querido integrante del matutino Despierta América. Se fue uno de los nuestros, un hombre amable, compañero, educado, trabajador, a quien le gustaba mucho reír aún habiendo enfrentado tanto al principio y ahora al final de su paso en esta tierra, publicó el elenco. El programa de televisión Despierta América está de luto luego del fallecimiento de uno de sus camarógrafos. Se trata de Daniel, quien llevaba varios años trabajando para el programa matutino que se transmite por Univision. Todos los miembros del programa se sumaron a esta conmemoración y dijeron tener grandes recuerdos de Daniel como parte del programa Despierta América. A su familia, amigos y colegas les enviamos un mensaje de fortaleza para sobrellevar este triste momento. Paz en su tumba.